Realiza tu evento científico junto a nosotros con cienciakids.es en tu institución educativa para que logres el intercambio de experiencias, la divulgación y la comunicación de conocimientos científicos. Alcanza los objetivos que tus estudiantes necesitan. Comenta el espíritu innovador y emprendedor. Sé parte de prácticas biología, química y física. Te enseñamos a extraer ADN. Fabrica tu propio microscopio, elabora un submarino casero, crea fluidos no newtonianos, pasta de dientes, lámparas de lava. Experimenta la mecánica cuántica, conoce sobre geología y sismología. Adéntrate en el mundo de la robótica y la mecatrónica. Realiza cultivos microbiológicos. Te enseñamos a obtener fertilizantes naturales. Aprende a manejar mini plantas carnívoras. Descubre cómo controlar tus emociones. Observa y diviértete con vuelos de drones. La ciencia es divertida y nosotros somos tu mejor aliado.